Ya voy a bajarlas y ya está. Quería hacer la rotación limpia porque queda muy bonito, tíos. Pero es un poco troll. O sea, este piso es súper, 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 súper hecho para la gente que juega Bennett y tal, que te revienten, básicamente. Pero bueno. Ahí está. Ah, me quedó una partículinchi. Bueno, empezamos rotación desde aquí, está bien. Ahí está. Ahora sí está quedando limpia la rotación. Esto posiblemente quede para vídeo luego. Mirar, 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 mirar. Esto es lo que quería. Mirar, 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 mirar. ¡Mirar, mirar! Eso es lo que quería enseñar. No os preocupéis. Ahora mismo es donde lo puedas jugar limpio. En este mismo, la primera mitad, sabéis que es imposible jugar Bennett. Ahora lo enseño en la segunda mitad. Lo que pasa en la segunda mitad es que el pollo suele ponerse quemadura porque se aplica de dentro. Pero ahora enseño el equipo en la segunda mitad también. Ese es el equipo. Isaacs saca el try de ese equipo para luego la build de mañana. Saca justo ese equipo y pone una marca de tiempo y si puedes que los editores lo tengan limpio para que sepan que ese es uno de los equipos que voy a poner en el vídeo de mañana. Ese es uno de los equipos que he encontrado más fuertes de Arlequino a día de hoy. Ahí está. Y... ¡Pobre pollo! ¡Pobre pollo! ¡Pobre pollo! ¡Pobre pollo! ¡Pobre pollo a la brasa! ¡Y voló el pollo, tíos! ¡Pobrecito! A ver, a ver, que justo he preguntado por los goals y a ver, está divertido la Lynette Carrey porque sí es verosímil, pero os habéis puesto a decir unas fumadas. Arlequino sobre calentamiento. Jutao crío, sí. Jutao crío con Xiongyun, ¿no? No, ya lo han dicho. Ese chiste lo habéis hecho cinco veces los últimos días, tío. Oye, ¿eso qué pasa? ¿Que es un TikTok que se ha hecho viral o algo, tíos? El chiste ese lo habéis dicho cinco veces los últimos dos días. Ya se han adelantado, Feraba. Ya se han adelantado con ese chistaco. Vía máxima, venga. Ahora la cosa es que no tengo yo energía, creo. Pero bueno. Oh, sí, tengo energía. Voy al otro, dice. A ver, aquí no hay mucho daño, piro. Muertos todos. Ahí está la partícula que me faltaba. Pues aquí se viene el show, ¿eh? Mirar. Mirar qué rápido caen los enemigos. Mirar, mirar, mirar. Ha desaparecido, tíos. Ha desaparecido toda la puta sala, tíos. Ha desaparecido la sala. Literalmente ha desaparecido la sala. ¿Habéis visto, tíos? Qué puta locura. Mañana me estoy de la build como un desgraciado. Este cero, ¿eh? Este cero, este cero. No escucho el juego. Lo tenía... Es verdad que había bajado el juego porque las tiras de Bayomega. Yo tenía el juego de fondo y estaba Arlequino hablando, hablando y lo bajé y lo vuelto a poner el sonido. A ver, se puede decir de otras maneras, ¿eh? No hace falta ser ahí pasivo-agresivo con lo de tal. O sea, no pasa nada. Saluditos los que vais llegando, ¿cómo andamos, gente? Saluditos, bienvenidos. El Arle, Bidu, Fischel, Chebrux, lo has probado. Gente, calma, por favor. Menos ansiedad. ¡Mods! Una ayuda con la gente que tiene ansiedad. Que tienen mucha ansiedad. Díganles que se calmen a los ansiosos. Gente, calma. Calmaos un rato, coño. Relajaos. O sea, relajaos en el sentido de... Tranquilos. O sea, tengo que tirar todavía por el arma y por la C2. Hemos arrancado con las tiradas de Bayomega que ha salido Arlequino C6. Voy a probar el resto de combinaciones que yo quiera y me apetezca y ya tengo apuntadas las que me falta probar que no he probado el otro día. Os queréis relajar, tíos. La build está grabada. Voy a grabar un vídeo de equipos para los siguientes días. Quizá no en directo. Os queréis calmar, tíos. O sea, cuanto más digáis... ¡Acito, acito, acito! A la gente le quitáis las ganas cuando os ponéis así. ¡Ay, si ya se murió! ¿Dónde está? Aquí. Grande, Isu. Muchas gracias. ¡Señor! Vale, me sirve. Justo le di y justo saltó la barra de vida. Si no hubiese tirado al aire el elemental. Mira, si le pego así en un lado igual sirve, ¿eh? Y morisión salvaje. Vale, el tema Copelius y Copelia como me van a vaporizar y derretir. ¡Pum! Dentro de la ulti de Bennett a lo mejor el trail está más complicado pero los dos anteriores que han salido perfectos era para que veáis el potencial de este equipo arlequino. Ahora voy a probar el mismo equipo en la segunda mitad que se va a ver súper fácil porque va a ser como ¡Ah! Pues se murió todo el mundo. Pero quería probar esto en multitardet y efectivamente en multitardet es un puto destrozo, tíos. Y con la C2 tienes mucho más fácil hacer el combo de iniciar con la ulti. Es decir, entrar, hacer un cargado, ulti, reiniciar el pacto vital, cargado y reventarte a los enemigos. Mirad. Y arriba algo parecido, ¿no? New billet. Esto y esto. ¡Hala! 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 No durará cinco minutos probando Arlequino. Hoy nacido en Le sirve a Arlequino. Espero que no, tíos. Espero que no. Espero que no. La gente cuando Le sirve a Jutado se puso súper pesada al principio. Espero que no sea todo... ¡Le sirve a Arlequino! ¡Le sirve a Arlequino! A ver, quizás sí, ¿no? Porque al final parece y se nota mucho que van a sacar un montón de cosas hechas como para Arlequino. O sea, se nota que el set es suyo, el arma es suyo y sacará muchos soportes que tengan que ver con el pacto vital. De hecho, Clorinda y Sitch One tiene que ver con el pacto vital. O sea, que quizás sí que empieza la gente a... ¡Le sirve a Arlequino! ¡Le sirve a Arlequino! A ver, esto por aquí... A ver, se llaman Tania y se llama Mila. ¡Tania! ¡Mila! ¡No me toquen las pelotas y mueran pesadas! ¡Dios, qué molestas las fatuís estas! ¡Ya matamos a una! ¡Vamos, vamos! ¡Ahí está! ¡Adiós! ¡Y voló! ¡¿A dónde vas tú?! ¡¿A dónde vas tú?! ¿Dónde estás?! Ahora ya, New Billet New Billet Basiquitos, ya sabéis. Este es el... El New Billet Basiquitos definitivo, ¿eh? ¡A tomar por culo! Buenas tardes, Gerges. Bienvenido, tío. Tengo un trabajo reventado, toca ducharse y luego viciar. Disfruta, tío. Que disfrutes mucho. Buenas, buenas. Nara, ¿cómo estamos? Que pase una tarde increíble. Muchas gracias, Nara. Pasé todos mis protos por New Billet y ahora estoy seca. Normal, normal, normal. Hola, Phil. Dawey, ¿cómo estás? Dawey, hay un pana que se llama Dawey en el chat. ¿Por qué la gente le gusta tanto jutao? No lo sé. O sea, bueno, creo que tengo una teoría pero no quiero preguntar por esa teoría. No quiero comprobar la teoría, la verdad. Tengo una teoría de por qué a jutao le gusta tanto a la gente. Pero me la voy a ahorrar para mí. Me la voy a quedar para mí. ¡Ay, tu puta madre! Bueno, ahí está. Y se muere. Voy a reiniciar. Voy a reiniciar porque no he practicado el combo correcto. Cuando tienes C2 ese combo lo puedes hacer haciendo esa elemental al principio al entrar a hacer cargado, ulti, elemental, cargado y quedarte pegando. Y si tienes la C4 antes de acabar tiras una ulti y te acabas todas las alas de una rotación si está bien construida Arlequil. O sea, es una salvajada. Y como veis hace cero se puede one-shotear el pollo, literalmente. Mirad esto, tío. Si te pones al ladito igual le pegas a la bola. La he hecho la pisación la he hecho en la gira la pisación lechugil. ¿Dónde están, tío? Ahí están. Mira, si te pones a melee igual le enchufas. Esto ha sido calidad de vida seguramente porque lo han hecho por si pasaba que te ponías a melee o el enemigo se movía mucho no te frustrases porque no le terminas pegando al enemigo. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ya, toma por culo. ¡Muera usted, señora! Ahí, ¿dónde está? Mierda. ¡No se ha muerto la señora! Ahí está. Y luego el pacto vital con su arma porque tampoco tiene su arma Starlequino con su arma ganas mucho más pacto vital y con su set ganas mucho más daño. Es decir, Starlequino es C0 con gladiador y halcón de jade. El arma le da mucho más pacto vital con lo cual más daño a ataques normales y su set le da mucho más daño infligido. O sea que el potencial es increíble de todo esto. Ahí está. Ahí está. Ahora tengo que hacerle el cargado ahora la ulti y ahora otra vez elemental y cargado y ahora ya a matarlo básicamente. 108 la acabo de meter y ahí está. Salas de una rotación con Arlequino C0 sin su set que está roto sin su arma que le da un montón de daño sin C1 y sin C2. O sea, sin constelaciones sin su set y sin su arma que son sus mejores tal. Ahí está, tíos. ¿Natlán será el desayuno almuerzo y cena del pacto vital de Arlequino? Seguro, seguro, tío, seguro. Yo quiero saber la teoría de por qué le gusta juntar a la gente. No, me la voy a ahorrar mejor. Me la voy a ahorrar porque creo que es un poco fuerte, yo creo. Es bastante fuerte, de hecho. Y esa pisada de Najida hasta graciosa de hecho ¡Cling! Y le he pisado. ¡Ja, ja, ja! ¡Pisadita! A ver, cebollas. El enemigo más odiado de los jugadores de Genshin. Las cebollas asquerosas, tío. Son unos cabrones, ¿eh? Porque te han puesto cebollas de cada elemento para que solo te los puedas bajar con hidro para que juegues a Nubile. Literalmente, ¿eh? Galleta a uno de vida para variar. ¡Ja, ja, ja! Pero bueno, se metió la... O sea, justo estaba disparando porque pensé que se moría de recoil y justo... ¡Aaah! ¡No! ¡Se murió! ¡Con las patas! Pues te esperas a la will y eso, te esperas a la will. Gente, calma, que lo han fijado los mods, de hecho. Tener calma, tíos. O sea, todo el chat hoy está lleno de y prueba esto, y prueba esto, y qué usa esto, y qué usa... ¿Queréis calmaros? Hay un primeras impresiones y mañana estará la will. Pero, tíos, cuanto más pesados os ponéis, más tardaréis en saberlo. Porque vais a... Vais a morir de la ansiedad. Relajados, tíos. No es lo que cabe a tirar la ulti. Aquí no tengo la ulti de Ben, eh. La he perdido algo rápido, pero mirad. A tomar por el culo. A tomar por el culo. De nuevo una rotación, tíos. De nuevo una rotación. Ahí está, echa para atrás. Lo que pasa es que esa es la rotación que creo que se intenta jugar en Arlequino. Es la rotación que se intenta jugar, que es básicamente... Ahí está. La rotación de... Bajar de salas de una rotación. De ahí la C4, que te reduce 2 segundos en la ulti. Espera, voy a generar energía para el siguiente piso. Bueno, ya está. Ahí está. Una rotación de sala. Vaya destrozo, tíos. Gull, para que digas tu teoría de por qué le gusta tanto a la gente ajustado. No, a ver, eso se lo digo. Es un día que me apetezca comentarlo y estemos en un ambiente que... que caiga bien y listo, tíos. Tranquilos. Todas esas dudas de... Ahí el Arlequino y el arma de Arlequino y que le pongo Arlequino. Tranquilos, tíos. Mañana. Mañana subo la Will y todas las dudas en la Will van a estar resueltas y cada vez que preguntéis pues los mochos pondrán la Will en el canal, o sea, en el chat y punto, para que lo veáis. Pero por ahora, tíos, dejar tanto spam y tanta cosa porque... A. Tíos, ha salido ayer Arlequino. No hay cosas definitivas. B. O sea, pensar que la duda que tenéis la habrán preguntado 80.000 personas más en 80.000 sitios más. No... Nadie tiene ganas de repetir lo mismo 87 veces. Calmaos. Haber visto el stream de ayer que probamos muchas cosas y ver el stream de hoy y disfrutar lo que hay hoy para ir aprendiendo de lo que estamos testeando hoy. Pero no hay nada definitivo. Número uno y número dos, relajaos que ya estaré la Will. No hagáis spam, tíos. Y mods, vamos a ponernos serios en el chat, vamos a ponernos severos para que la gente se calme un poco porque están tocando las narices ya y están muy pesados. Yo sé que no lo hacen con maldad pero, gente, dentro de no haber maldad la ignorancia y a veces la irrespetuosidad también es molesta. Así que, por favor, calmita con el insistir con las mismas cosas de siempre y esperarse a la Will de mañana que mucha gente estamos trabajando para que tengáis el mejor contenido pero todo a su tiempo, tíos. No todo vais a tenerlo el primer día. ¿No le metí pacto vital de primeras? No, no le metí pacto vital. La acabo de cagar. Ay, se me muere el arlequino. La cagué, la cagué. No le metí pacto vital de primera, se me olvidó, tíos. Como hay que bajarle el puto escudo se me pasó del todo, F. No pasa nada, ahora sí cae, ahora sí va a caer limpio. Ahora sí cae limpio, ahora sí cae limpio. No sé si puedo bajarle una rotación con el arlequino C0 al bicho este pero posiblemente también, ¿eh? Hostia, que se muere. Ahí está. Ahí está. Y seguimos. Ahí está. ¡Vamos! Señor pesado y señora pesada desaparezca de mi vista. Ahí está. Y a tomar por culo. Ahora sí. La arañita del escudo, si hubiese hecho bien la rotación anterior de haber puesto el pacto vital al principio me hubiese curado y no hubiese muerto después. Pero arlequino tiene mucha resistencia, ¿eh? O sea, realmente no es tan endeble como pensaba. A ver, lo primero es hacer... Ahí, ahí, ahí. Lo primero es bajarla. Vale, ahora sí. Entonces es esto. Esto. Y ahora ya combo completo. Ulti. 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 Uf. Y ahora ya a pegarle. Y ahora ya se me fue el pacto vital. Tío, pues casi, ¿eh? Si llego a tener su set me lo bajaba de una rotación. Ahí está, tíos. Mirad lo que le he bajado de una rotación sin nada. Sin su set, sin su arma, sin constelación, ni nada. Pues ahí está, tíos. Si llego a tener algo de ella, en plan su set por lo menos, porque su set es mejor que rayador, se bajaba de una rotación hace cero, tíos. Este es uno de los mejores equipos de Arlequino a día de hoy, que es una especie de tartas internacional al contrario. Lo he explicado